Reto 30 días de oración por tu pastor, día 12. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y que es lo que demanda el Señor de ti, sino sólo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Miqueas 6, 8. Ora que tu pastor sea humilde y auténtico en su fe, no dado al orgullo o a la hipocresía. Ora que él tenga motivaciones puras y que le dé a Dios la gloria por cada ganancia o victoria.